6 pm en el trópico y el tráfico fluyendo lentamente en el distrito cielo despejado en todo el territorio nacional hoy es viernes y es suyo ¿quién lo aprueba? subiendo las temperaturas se registran picos de 29 grados así que chica bloqueador solar si vas por boca chica que esto está que quema seguimos contigo en casete 94 disipando el calor trayéndote la mejor música de hoy y mañana sol cayendo aunque apretando y por si fuera poco un fenómeno de calor a punto de azotar todo el caribe